Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en esta enorme serie que es la reconquista española del Crusader Kings 2 Hemos heredado todo el Reino de León y de Galicia, como comentaba en el último capítulo y es increíble, o sea, es increíble lo fuertes que somos ahora y lo grandes que somos Vamos a tener cuidado ahora, es lo que quería decir porque al ser un reino más importante van a empezar a llegarnos alianzas de muchos otros reinos Lo que tenemos que hacer es tener cuidado, porque igual, mira Bretaña, que hacen aquí sus tropas porque es una guerra santa, pero que igual me pide un condado del Sacro Imperio que tenga un matrimonio y luego al final te lían y estás en guerra con mil reinos cristianos que no es perdidor de la mano de Dios y sin embargo, tú tienes al lado a reinos musulmanes que están esperando para destrozarte Así que voy a subir la centralización cuando pueda que serán cuatro años Movilizaciones, impuesto feudal, esto se me ha olvidado subirlo ¿Qué subirlo? Es que los nobles te dan muchísimo dinero Tienes que subirlo a pequeño, más no, porque si no te baja verano no lo voy a subir, porque bastante que tenga la heredad Bueno, la heredad fue una gran heredad, digo, bien, ¿verdad? Impuesto tribales, ya Esto no funciona con los cristianos, pero Y la autoridad, puedo subirla Pero es que no quiero bajar la opinión ahora Es que no quiero, no quiero bajarla Que bastante Me habrá bajado ya antes con la heredad Más bien el aliador del condado de Aragón y Bueno, de Alto Aragón Y de Bretaña A ayudarnos Vamos a adelantar un Aumentar la velocidad Ya podrían llegar más hombres, ¿no? Mil son bastante pocos, tengo yo nada más seis mil Vamos a hacer una cosa como nuestros asedios Van a acabar antes que el suyo Cuando terminemos este asedio, porque acaba antes Este ha tomado las dos aldeas Bueno, las dos aldeas, los dos Edificios Aquí como vamos a acabar antes Ya más solo tiene conquistado uno Ah, claro, claro, venid Si aquí estáis todos invitados Cerveza gratis, si queréis Aquí venid todos Es que no estaba Ah, es que se había ido De la guerra Se había ido de la guerra o algo así, supongo La banda de ladrones ha sido eliminada Ah, vale Había banda de ladrones Bueno, claro Ahora todos los follones Igual que esta guerra Que la vamos a ganar, por cierto Salto de Coimbra, vale De hecho vamos a mandarlo ya Nos cargamos Y después Mira, lo ha juntado a las tropas Los derrotamos Táctica de acoso Muro de escudos Pues sale Que lo disfruten Que te enfocas Estos eventos son buenísimos Atacar Sí O moral Es verdad Voy a aumentar la moral Porque luego no se sabe Si te van a atacar a ti o no Que por lo general no Pero Vale, adoptar sus ideas Correcto Tasa de difusión De tecnología económica Me encanta Que suba la tecnología Eh, no entiendo Por qué No está asediando Esto Se habrá bogeado Supongo Ostras Esto sí que es caballería pesada Vale, voy a esperar Aquí me van a atacar ellos Y seguramente tenga bonus Por defender Claro Vale, aquí quiero ya tener Un territorio tan lejos Y vamos a ganar igual Bueno El centro nos lo han fastidiado Vale Vale No, nos hemos Nos hemos Nos hemos roto una Buf Y a nosotros nos han roto dos Pero qué 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 Yo no entiendo Qué Pero te voy a Creo que a firmar la paz Ya está Ya está Vale Y él pierde Si es que Para qué quiero yo Una guerra Para que haya Más soldados O sea Más Más De religión Y piedad Para que Si yo lo que quiero ahora Es ir ahorrando dinero Ah, ya está Ya está Ya la llego Punto las levas Y Las disuelo Y ya está Pero esto Me lo van a dar el dinero Pero vamos A ver Defendiendo Rey Ah, Berenguer está aquí De hecho Están asediando Que se lo van a Con Castellón Claro, verdad Que se habían quedado Con Valencia Bueno Con Valencia Con el estado Provincia Con Lardor Con Castellón Y Valencia Claro Debe ser Valencia Jativa con J Debe ser Valencia Tenia Almanza Albacete Esto es Murcia Almería La Mancha Bueno Esto sería Albacete Esto sería Albacete Esto sería Albacete Esto Almanza Aquí Aquí estaría Uff Es que ya anima Por eso soy horrible Para que no De igual Debería ser Es que el problema Es que aquí es difícil De De deducirlo Porque aquí debería estar Madrid Pero claro En la época Madrid se hizo Muy Aquí debería estar Madrid Guadalajara En la época Se hizo O sea Se hizo Famoso Madrid Cuando empezaron A llegar Los Los Austrias Fueron antes De los Austrias Las capitales De los reinos cristianos Ven de Castilla Me parece que era Toledo Me parece que era Mucho más adelante Claro Y hasta que Llegaron los Austrias Y los Y los Borbones Que empezaron Que tenían su capital En Madrid Porque obviamente Es céntrico Es el centro exacto Del país Y aquí como Es diferente Aquí debería estar Valencia Aquí Alicante Como las provincias Están así Que engloban Bastantes cosas Bueno porque Hay algunas ciudades Que ahora son grandes Pero en la época No eran nada Por ejemplo Albacete es más grande Que Almanza Sin embargo Albacete sale como villa Y Almanza Que es una ciudad Increíble Por su situación Geográfica Más tiene un castillo Muy 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 chulo Que recomiendo Ver y visitar Y la situación Es muy buena Porque Almanza Junta Valencia Es Almanza Puedes ir A Murcia Comunidad La región Fora de Murcia Bueno A Murcia No me acuerdo Que Almanza Está más aquí Que aquí Está por aquí Que Almanza Que Albacete Por cierto Viene de Albacit Que significa Gran llanura Aunque antes Eso era todo Una llanura Bueno Supongo que ahora También lo sé No lo sé No sé lo que es Mi club Y Y Y viene de ahí Albacit Que significa Gran llanura Porque antes Albacete Era una llanura Enorna Es que al principio Almanza Tiene mucho más importancia Que Albacete Pero la cosa es que Albacete Al final fue Fue creciendo más Celebra un gran torneo Nos cuesta bastante dinero Si mal lo recuerdo Míralo Nada nada De momento Que creo que eran títulos Por cierto Seguimos sin tener hijo Antipapa Antipapa Era bastante común En la época Porque Voy a quitarla Y voy a ponerla otra vez Cuando llegaba Un importante Reino Por ejemplo Del Sir El Sacro Imperio Romano Germánico Estaba en contra Del Papa O algo así Declarado un antipapa Que era Como un Papa Pero de otra región Y que tenía influencia Sobre la otra región De forma que Si lo declaran En todo el Sir Un antipapa Pues el papado Tiene influencia En los demás reinos cristianos Pero en el Sir No Ya puedo Pero tengo Tengo una verdad Hasta cuando La tengo Hasta el 81 No era No No Era hasta el 81 Hasta el 81 Sí Vale Vamos a reunir el dinero Que por cierto Ganamos bastante Normal Normal Y Un diezmo Madre mía Claro Que vaya diezmo No lo vimos Un diezmo de castilla Que son 30 Que uno de esta castilla Lo que voy a hacer Básicamente Creo que Es Una corte Se me ha esforzado En desacreditar No Sí Ah claro Es que no lo he No lo he movido Nada Lo que hay que hacer aquí Ahora va a ser Mejorar relaciones Con Es difícil Porque Deberíamos Mejorar relaciones Con algún Jeque De estos dos reinos Bueno aquí son jeques Pero estos emir Reino Bueno en verdad Estos emir también Estos dos reinos musulmanes Tenemos mejor relación Con uno Para que cuando le Ataquemos al otro No se una Pero claro Tampoco tengo ganas Ahora de Quiero pasar unos años Acumulando dinero O mejorando la provincia Yo no soy un Un arce De los que Acumula Muchísimo dinero Y no lo gasta Un saludo Para arce Que es un grande Y lo que Hago yo Es cuando tengo Bastante riqueza Le voy invirtiendo Como buen economista Obviamente Bueno futuro economista Y lo que voy a hacer Es ir creando Por ejemplo Esto no Puebla de la iglesia Voy a ir aumentando Pueblos Como ayuntamientos Para que den más dinero Básicamente Porque es que Si gastas 200 Y en vez de ganar 13 Ganas 15 Es que sale muy renta Blalalala Es una inversión Obviamente Voy a mejorar Relación Igual mejoro con Voy a mejorar Es que claro No queda otro reino Cristiano Había dos Y los he heredado Yo los dos Con El rey de Barcelona Por cierto Tiene rebeldes Revuelta aragonesa A Dungel O declararle No Esto ya me he venido Arriba con la de declararlo Vale Bueno voy a seguir Voy a estar unos años Sin Sin declarar guerras Así que voy a estar Invirtiendo el dinero Ahora aquí gano 14 Aquí 22 Uff Bueno Muros de la iglesia 2 Que se están construyendo Verdad Pertenecer a No Burgo me pertenece a mi No se porque se está Aumentando Verdad Yo no lo he pagado Es que Cuando le pertenece Por ejemplo Esto le pertenece Al conte Frenado de Braganza Se ocurre que ellos mismos Ya van mejorando Pasa baja Muchas veces no mejoran Lo que hacen es que se quedan El dinero O O mejoran algunas cosas Inútiles A ver 19 A Coruña También gano bastante Voy a ver si puedo Crear aquí Un ayuntamiento O aumentarlo Muros de la ciudad Bueno Tamaño de leva Aumenta No está mal Qué remedio ¿No? Se queja de su oscura Zelda Hostia Es que no sé Quién es este hombre Debería liberarlo Sí Yo no sé Este hombre Que Voy a liberarlo ¿No? Para que voy a tenerlo Yo aquí Tiro a las mazmorras Yo tiro a las mazmorras Se muere seguro ¿Y rescate? Sí ¿Me de dinero? ¿Quieres salir? Yo te ofrezco que salgas Y allá encima Opinión positiva Así como se hacen las cosas A ver Como ahora tenemos Nuevos Vasallos 16 Uff Madre mía Esto es muy bueno Agar con esto Obviamente Es mucho mejor Mejoro la opinión Del rey de Barcelona Navarra no Porque la voy a conquistar No es cuestión de tiempo Burgos Respiria Vale Reselitismo Bueno estas provincias Son todas castellanas Eran castellanas No hay que Aumentar La mía Con nada Me va a gastar Funtanazo Estos comerciales Solo pueden hacerlo Las Las repúblicas Mercantil Igual me animo He jugado con Venecia Con Venecia he jugado Está muy muy bien Construyes Puestos comerciales Todo esto Uy Revedes De Judiz A ver Los envidio a todos No Vamos a ver Dime que si Dime que si No No lo he conseguido Bueno Era un 20% Por favor Ten un hijo ya Un varón Por favor Un varón Conde Diego De Asturias Acabar con plot Tu petición es justa Vale A mi es que me hace mucha gracia esto Porque llegas Un tío que está preparando Para matarte Y le hablas Oye que es que Lo he descubierto lo tuyo Ah si perdona No nos pasa nada Mañana Nos vamos de Nos vamos de caña Mañana Me hace mucha gracia No Yo quiero que le eduque A alguien con Diplomacia Que luego Si los educas en intrigas Están todo el rato Quienes ser tu maestra de intrigas Y como es tu mujer Tienes que hacerla feliz Pero claro No tienes que hacerla feliz De esa forma O sea Si tienes un maestro de espía Que es mejor que ella Pones al maestro de espía Por favor Si no se cabrea ella Eh Garo cero Ah Genial Muros de la iglesia Vale Esto es a Ya Y ayuntamiento Lo puedo subir Ingresos más 3 Genial 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 Casa de peaje Claro Ayuntamiento Tenemos ya creado Y aquí Vamos a 280 Son bastante De momento No puedo financiarlo Y aquí Sucesión efectiva En castilla Vale Genial Ah Buf Hola Reducir la autoridad Princesa Urraca Pongolas esta mujer Honorífico Bufón de la corte Cuidador de cisnes Gran Gran título Hola amigos Soy criador de cisnes Vale No podemos declararle A una navarra Voy a mejorar su opinión Para que se salga De las facciones Estas las dos Ha funcionado Ha funcionado Y este hombre Que hace Hola Que te crees Que eres tú No honorífico No O sea Honorífico si Hace un dado No Para crear un Título Bien Por favor Un varón Por favor Por favor Solo pido un varón Por favor Madre mía Que si no vas a tener Cientos de problemas Con los nobles Pueden quedarse Cinco títulos Y ya se que se puede Quedar títulos Pero no los quiero crear Por favor Por favor Por favor Por la Galicia no Si creo uno Que sea el de Obispo este ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué te pasa a ti amigo? Que te encarcele Porque eres un inútil ¿Debería? Tío da Rodrigo ¿Te dan cáncer? No Es que Qué marda Sale A chuparla Mongolín Pero si estás muerto ya Si estás muerto ya Hijo mío Te quedan dos años Lo libero Y ya está Otra no Por favor Que necesito un varón Que necesito un varón Por favor Que necesito un maldito varón Madre mía Que necesito un varón Si solo hago que tener hijas Pero es que las hijas No van a heredarlo De hecho solo van a tener Problemas Porque mira Ya está Galicia Pero Pero esta gente Que piensa de la vida Mi maestro de espías Está Una facción Que eres un inútil Es un maldito inútil Pero no te No te sigue la gente Este me es más pesado Ah tío Si no te he rejido ¿Por qué no quiero? Voy a enviarle un regalo Algo es algo Uf Tengo muchísimo dinero ¿Cómo que tengo tanto dinero? Pero ¿Cuánto gano? 14 14 15 Estas torras ya puedo crear Nada No puedo aún Celebro un gran torneo Invitar un santo a la corte Presentar debutantes Celebrar banquete No puedo ¿Por qué? Ah Tiene que ser noviembre Vale 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 ¿Debería un gran torneo? ¿Por qué no? Aumentar nuestro prestigio Cuando llega a 5.000 Creo que es Le pone el mote El mote del grande Me parece que es Líder inspirador Paciente Aplicado Soldado Mira fundo Esto me quedaría bien Y valiente Esto me quedaría bien Vale Si pues No sé Si Tengo Varias leyes De sucesión Vale Manía Que no puedo Usurparle O sí No Era hasta el 81 Vale Aumentar nuestro prestigio Otra guerra Ven para adentrar En guerra En guerra Ya Dunid emirato Ah Contra No Dunid emirato Son estos Madre mía Otra vez en guerra Os van a conquistar Antes de que De que podéis hacer Nada Y deberían aprovecharse De esto Claro que están En guerra Contra Si vuelve A un buen momento Necesito como 500 De 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 No Lo voy a encarcelar Me va a salir del Cancelar No Madre mía No Estaba tardando Educar hijo Administración Vale Que es fuerte Esta hija va a dar mucho que hablar Estaba que no son varón Que por cierto Lo necesito ya A ver si ahora Después de heredar Todos mis Estos dos reinos Los más grandes De la De 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 la península Cristianos Claro Voy a llegar Y luego Voy a perder Porque no tengo varón Va Pues tendré que declarar A A Uno de mis primos O yo que sé Madre mía Por favor Que necesito un hijo Que necesito tener un hijo No sé si hubiera dado cuenta Joder Tienes 42 años ¿Y ya cuántos tienes? 31 En fin Tienes hijos perfectamente Uno de León No, yo quiero el de Castilla Sí, claro Me voy a convertirlo En principal Yo soy castellano No Y de la mancha No No leones Dado de León Pues Tenemos todos estos títulos Bien Por favor Ahora sí que va a ser un varón Ahora sí Oh Bueno Eso Lo veremos en el siguiente capítulo Por supuesto Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Gracias por llegar aquí Gracias por verme Desde la otra pantalla Espero que os esté gustando Esta enorme serie Y nos vemos en el siguiente capítulo Como siempre Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.